Sin ningún tipo de filtro, el mediocampista salvadoreño, Darwin Serén, desnudó las condiciones precarias que se viven en el balompié cuscatleco y hasta arremetió contra sus propios colegas por la pasividad con la cual miran este problema. El jugador nacional brindó estas explosivas declaraciones, para los micrófonos de azul y blanco podcast conducido por los comentaristas deportivos Kevin Rodríguez y Diego López, en marco a una pregunta sobre las condiciones por las cuales Oscar, el hermano de Darwin, no logró recalar en el fútbol extranjero. Esto le sirvió al deportista para explicar las diferencias abismales que logró percibir en materia laboral entre el fútbol salvadoreño y estadounidense, hasta dejó entrever que llega al límite de lo injusto. Ahora que regresé, que por ejemplo, llegué a Águila, y yo, bueno, es Águila un equipo grande, pero llegué a Águila y que me perdone el precio, porque le tengo mucho precio y me llevo súper bien con él, pero ahí falta, pero demasiado para ser un equipo grande. De grande solo tiene la historia y los títulos, pero por lo demás no tienen nada. Mira, los equipos, la verdad, los equipos grandes aquí, grandes porque ya tienen buenos títulos, son los líderes en títulos y todo eso, pero yo sé que hay muchas cosas que... Carencias. Ahora que regresé, pues que dije yo, bueno, yo jugué en Juventud, un equipo pequeño y esperaba ya era una diferencia grande llegar a Águila, pero llego a Águila y veo que quizás hasta en el Juventud teníamos cosas distintas. Yo dije, pero ¿y este Águila? Por lo tanto, aseguró que hubo un intento de denunciar las condiciones del jugador salvadoreño en liga y en la selección nacional, pero no se concretó por la falta de valentía de los futbolistas que no han tenido la oportunidad de participar en ligas extranjeras. La mayoría de jugadores aquí, mira, hay jugadores aquí que ni leen el contrato, llega, firma y porque ya te dijo que tres años, firma. En Águila hay un jugador que dice, ah, firma el contrato y según él eran dos años y ya tenía como cinco años. O sea, el jugador, mira, de verdad te digo que yo he aprendido esto fuera. Por ejemplo, ahora que pasó cuando yo ya regresé, mi contrato no lo hizo Águila, lo hice yo y mi representante y se lo mandamos a Águila y ya firmamos. Pero eso lo vas aprendiendo porque tienen miedo y no tienen huevo, porque tienen miedo a que si yo me opongo a esto, o sea, me va a ir mal a mí también. Eso es todo. Porque, ¿sabes por qué? Una vez me recuerdo que hasta salí castigado porque le dije, no, no vayamos a la selección. Si estas condiciones no se mejoran, no vayamos. Bueno, y todos, hasta ese entonces, hasta el primi estaba de técnico y dijo, no, no, muchachos, yo estoy con el equipo. Me acuerdo. Y cuando hicimos el grande vergue que no queríamos ir, dijo, no, yo ni sabía. Nos tiró. Fue en 2015, eso. Nos tiró a nosotros, o sea, del barco. Llevar a una selección nueva a México. A México. Sí, sí, sí. Debutó Yuvini. Hasta Yuvini en México, sí. Ajá, o sea, y es un buen jugador. O sea, yo no estoy en contra que vaya este o el otro a la selección, pero la referencia es que si el entrenador te está respaldando, supuestamente, y cuando haces esto y él viene y dice, no, no, yo ni sabía que íbamos a hacer. Nos echó de cabeza. Yo castigado. Arturo Álvarez castigado. Richard creo que castigó. O sea, pero si te fijas, la mayoría que fueron castigados éramos de afuera. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que por más que nosotros hemos tratado de que ya nos paremos de verdad bien, los que se cagan al final son los de aquí. Los de aquí siempre, no, porque por miedo, porque mira, la mayoría de jugadores aquí es raro el jugador que haga o genere extra parte del fútbol. Todos están viviendo del momento del fútbol y nunca están preparados para lo demás. Pero ¿qué pasaba? Nosotros, por decir, te digo nosotros los de afuera, que veníamos de afuera, queríamos hacer algo más serio y los de aquí siempre con miedo, rajaban. Entonces, al final la gente nos tachaba a nosotros de mercenarios, de los otros, los rebeldes, que el que genera problemas soy yo o el otro. Pero o sea, no saben que lo hacíamos para que todos tuvieran condiciones distintas, más profesionales, tuvieran las condiciones mínimas, todas esas cosas. Entonces, aquí el jugador está con miedo. Sin embargo, sostuvo que hay una leve mejoría en la parte contractual. Primero, algo que pasó ahora, que está bien, que fue que arreglar los contratos de los jugadores. Que, o sea, porque nunca le... Bueno, cuando pasé aquí decía, bueno, te pagan medio salario en la pretemporada. ¿Por qué medio salario en la pretemporada? Cuando más te rompes, cuando más te exigís medio salario. Nunca entendía eso. Hasta que viví una etapa diferente donde salía en octubre de vacaciones y me pagaban octubre, noviembre, diciembre, enero, casi cuatro meses, siempre me pagaban. Y yo de vacaciones. Era profesional. El contrato que yo firmé decía dos años con MLS. Entonces, ellos te pagan los dos años completos. Aquí firmas un año, dicen los contratos, cuando firmas un año y te pagan como cinco meses o seis meses. Entonces, yo lo que... Algo que sí tenía que cambiar y ahora se hizo un poco ya fue los contratos de los jugadores. ¿Que se cumplan? No sabemos. Porque imagínate, se atrasan ahora, que solo te pagan menos tiempo. Y ahora que oficialmente te tienen que pagar más tiempo a un equipo que ya no clasificó, le tienen que seguir pagando hasta que termine el torneo. No creo que lo vayan a cumplir. Y la infraestructura aquí es demasiado mala. Demasiado mala. O sea, hay cosas que... A lo que se refiere Serén, es a las recientes declaraciones del presidente en funciones de la Primera División del Fútbol Nacional, Boris Romero, quien adelantó algunos cambios en el sistema de contrataciones del Redondo Cuscatleco. Por otra parte, el seleccionado nacional también dio sus valoraciones sobre las condiciones en las que entra la selecta de cara a los compromisos regionales. Mira, la verdad... Yo siento que... Yo, como todos, deseamos que nos vaya bien a la selección. Deseamos que nos vaya bien, pero yo creo que va a estar bien duro. Nos llevan mucha ventaja las demás selecciones. Realmente, Costa Rica, Panamá, nos llevan mucha ventaja. Y yo sé que porque he estado adentro también, sé que uno con la actitud, con las ganas y todo eso, no te alcanza. Porque todos dejamos lo que tenemos, todos, lo dejamos todos. Es mentira que un jugador llega medio tren en la selección. Damos todo y no alcanza. Siempre nos ganan, siempre pasa esto, siempre no llegamos a los objetivos que tenemos con ganas. Es preparación, preparación, constancia, y eso no hay aquí. Porque el profe siempre exige los microciclos y que eso, pero... ¿Y para 2026? ¿Sin los de arriba, los del norte? No, es que los de arriba solo vemos a Estados Unidos, México, si nosotros estamos bien abajo, arriba de nosotros ya está Panamá, está Nicaragua, nos ganó, imagínate. Está Panamá, está Costa Rica, está Guatemala, viene Trineto Vago, Honduras. O sea, nosotros pensamos que porque los de arriba, los grandes, México, Canadá, Estados Unidos. Siempre es duro. Y después hay selecciones que han pegado unos pasos increíbles y nosotros no, ni siquiera tenemos un complejo digno para entrenar. ¿Cómo selección? Si no mejoramos eso. Ya están renovando la cancha 3, por lo menos. Pero hay que esperar. Y es que las canchas van a ser algo esencial, lo que pasa es que aquí hay buenos jugadores, buen talento, pero si no tienes una cancha donde que entrenes como quieres que el equipo juegue, es difícil. Es difícil y aquí no hay una cancha que diga que esté buena. Porque me decía Bindi, me recuerdan, decía, ¿y por qué no tenemos una cancha como la U? Y le digo, no, la U se ve buena la cancha de afuera, pero ya entrené ahí también, te rebota la pelota. Le digo, no es como, es la mejor, más aceptable, pero no es como el stop. Bueno, vamos.